Hola y bienvenidas a mi canal Sé que parezco una loca y que ya llevo un montón de días sin hacer videos Yo siempre subo un video y me desaparezco Pero es que pues, la vida pasa Voy a estar hablando de la nueva base de Huda Beauty Aquí está, así es como es el empaque Ignoren la parte de arriba porque es que me acaba de llegar Y me dio tanto desespero y tanta emoción que Ya rompí la cajita Pero de esta manera es que se ve Igualmente el empaque está bello, me encanta la cajita Es mate, of course, el Huda Beauty aquí escrito Muy bonita La base la abrí porque quería ver si el color me quedaba bien Así que nada, vamos a comenzar La base, vamos a hablar de lo que promete esta base Yo estaba leyendo en la website online de Sephora Pues lo que promete la base Y me di cuenta que el empaque de la cajita de Huda De Huda Huda, mira mami La cajita dice algo Que dice que es cobertura completa Like high coverage Entonces en el details de Sephora Dice que su cobertura Su cobertura es mediana Y dice que es para todo tipo de ¿Cómo se dice eso? Skin type Todo tipo de piel Dice que es para tipo de piel seca Combinada O Oily Ay Dios mío O grasa Y dice que su acabado es natural Que me sorprende que en la base En la cajita de la base Diga que Eh Puede tapar hasta Eh Tatuajes Y que su cobertura es completa Y fuerte So ¿Cómo va a tener un acabado natural? So Pienso que en la website de Sephora Pues lo tienen mal puesto Eh Otra cosa es que esta base Eh Es waterproof Y definitivamente lo es Porque Pues Para saber si ese era mi color Me puse un swatch En la mano Y Fregué Cociné Me puse hasta aceite de cocinar En la mano Así A ver si se me salía Y no se sale Así que yo no sé cómo Uno va a poder remover esta base Así que veremos a ver Pero me encanta Esa parte Porque En donde yo vivo Lluve mucho Y pues Esta base sería Como quien dice Perfecta Para el weather Donde yo vivo Eh Y dice que La puedes aplicar Con una brocha O con una esponja Pero He visto sus snaps Y sus videos Y ella dice que La mejor manera de aplicarla Es con una Eh Brocha Pero yo voy a tratar Mitad brocha Mitad esponja Así que nada Vamos a comenzar Ay se me olvidó Sacarla del empaque De esta manera Es que se ve Y como podrán ver Como que Se ve que me va a servir Pero por alguna razón El En el empaque Se ve más oscura Cuando lo pongo en la mano Este Se pone como que Bien clara Eh Algo que vi en los reviews Es que la gente dice Que la El empaquecito O La cajita No sé cómo se llame El frasco El frasco Creo que se dice Es Eh Como de mala calidad Como barata Eh Pero yo no sé Yo la veo muy bonita Y bien sencilla Y yo sé de muchas bases Eh Costosas Que tienen la cajita Así En Plástica Así que yo no la encuentro Muy barata Que digamos La encuentro súper bonita Este Así que nada Vamos a Comenzar Antes de comenzar Quiero decirle Que ya me humecte La cara Porque eso es un proceso Que yo hago Con todo tipo de bases Y también le puse primer Hay personas que no le gusta Ver primeras impresiones Con primer Pero Hay que ser realistas Cuando uno se pone Una base Uno siempre usa Primer Así que Yo utilicé un primer Y le voy a dejar El nombre de primer Allá abajo Que es de Urban Decay Pero no me acuerdo Cómo se llama Así que Vamos a comenzar Algo que me encanta Es que tiene el pump Y eso siempre es un plus De esa manera Pues uno no tiene Regueros Este En su área de maquillaje Así que nada Vamos a comenzar Voy a ponerme un pump Like el color Como que se me Se ve bien No sé De verdad Voy a hacer No sé Voy a hacer Vamos a ver Y por lo que veo Súper Súper gruesa Like Bien Gruesa Vamos a ver Esto que hice aquí No fue un pump Completo Solamente fue En medio Este Y no luce Completo Como podrán ver Todavía tengo Así que Vamos a ver Uy Mira que blanca Vamos a ver Cómo me No Definitivamente Está bien blanca No voy a poder Wow Huele bien rico Me encanta Tiene un olor Bien rico Me gusta No sé cómo describirlo Huele como a flores Que si hay Que si eres persona De que no le gustan Los olores en la base Pues Esta No es La base para ti Ustedes qué creen Se me ve muy blanca En comparación O no es igual No sé Yo creo que se me ve muy No sé En cámara se ve demasiado De blanca Pero en persona No se ve tan blanca Pero Pero acuérdense No sé Mi cara es más blanca Que mi cuerpo Yo siempre trato De comprarme una base Que vaya Al color De mi cuerpo Porque no quiero parecer Una loca Y como podrán ver No sé si pueden notar Que mi mano Es más oscura El color No he dejado de hablar Este video va a ser súper largo Esto fue Medio pump Como podrán ver Y todavía no lo he terminado De usar Y Me encanta No veo Nada malo Like Me ha cubierto Todo Yo no veo Absolutamente Nada En mi cara Bueno Veo unas manchas Que tengo aquí De Cuando yo parí Este Las veo Pero Definitivamente Se disimulan Bien brutal No sé si pueden ver Todas las que tengo aquí Y en este lado No se notan tanto Me gusta Así que voy a terminar El medio pump En este lado A ver si Me cubre un poco más Wow Me encanta Y siento Que el color El color Está Blanco Pero No me queda Muy mal Like Puedo trabajarlo Con bronzer Y con polvo Pero No puedo No tengo nada Malo que decir Voy a hacer la parte Esta parte Con Brocha Y les dejo saber Otra vez Volvé Volví a poner Medio No completo Porque si pongo Completo Demasiado En mi opinión Este Para Para lo que a mi me gusta Algo que estoy viendo Con esta Aplicándolo con una brocha Es que como la brocha No absorbe Tanto producto Como Como la esponja Puedo ver Que está Un poco más difícil De difuminar Y tiene Muchísima más Cobertura Pero Déjame ver Honestamente Honestamente Me gusta más Como se ve Con la esponja Y Ahora que me apliqué Este otro lado Con la Brocha Y este lado Ya llevaba Ya llevo un tiempito En la cara Veo que se me está Poniendo un poco más oscura No sé si se puedan ver No sé si puedan notar Que este lado Ahora se me ve más blanca Que este Creo que se No creo Estoy casi segura Que se está oxidando Un poco Hay personas Que las bases Oxidan Por ejemplo A mi se me oxidan Las bases Hay personas Que no se le oxidan En mi opinión Pienso que Esta base A mi se me está oxidando Un poco Ya no se ve tan blanca Por lo menos en persona No se ve tan blanca Y nada Definitivamente Esta base Está brutal Está brutal Tiene una cobertura Completa Eh Wow Me encanta Todavía puedo ver Podríamos decir Que tiene una cobertura Completa Y se ve natural Esta base Está brutal Como es posible Que tú tengas Una cobertura Completa Y que la base Como quiera Se te vea natural Like Wow Me encanta Se me ve brutal Wow No puedo dejar De decir Wow Se ve brutal Me encanta Y el olor El olor Está brutal Wow Nada Ahora Voy a terminar De maquillarme Voy a poner un poquito De maquillaje Porque de todas maneras Me voy a quitar El maquillaje Y les dejo saber Que tal Y les enseño Como se ve Pues con el maquillaje Terminado Así que Ya regreso Bueno Espero no estar Borrosa Definitivamente Espero no estar borrosa Eh Pero nada Este es el maquillaje Completo Así como se ve Trate de arreglar El color Un poco Con El bronceador Porque no le puse Polvo de color Eh Y No sé Definitivamente Se Se oxidó Un poco Pero Siento Que Se me ve Brutal De que Wow De lejos se ve espectacular De cerca se ve Even better Eh Wow Eh El blush Y el Bronzer Se difuminó Muy bien En la base Eh Wow No tengo Nada Muro que decir Definitivamente Esta base Es mi Base Favorita Son los 40 dólares Mejor Gastados De mi vida Esta base Me encanta Y creo Que no voy a tener Que Que entregarla Así que Mucho mejor Yo creo que no tengo Que entregarla Me encanta Jura Yo nunca he comprado Ningún Producto tuyo Pero Esta base Está brutal No sé si Me entiendas Ni vayas a ver este video Porque estoy casi segura Que ya no voy a ver este video Pero Tu base Está brutal Hiciste un buen trabajo Definitivamente Gracias Por Dedicarle tanto tiempo Según Escuché Tuviste Dos años Haciendo esta belleza De Base Y definitivamente Que funcionó Valió la pena Así que Muchas felicidades Y de verdad Que mereces Que esta Base Sea la mejor Base del mundo Porque lo es Porque lo es Me encanta Yo probé la de Fenty Beauty Y no Ni siquiera quiero dar mi opinión Porque es que no va a ser nada bueno No me gustó La base de Rihanna La entregué Con el mismo amor Que la compré Fui Y la devolví Nada que ver Pero esta Brutal Me encanta Así que Cuando regresen de nuevo Y estén En stock Se las recomiendo Cómprensela Está brutal Esta base Me encanta Y el olor No lo supero El olor está tan rico Todavía lo puedo oler Así que Nada Espero que les haya gustado Esta reseña Primera impresión Como le quieran llamar Y No olviden suscribirse A mi canal Darle like al video Y darle a la campanita De notificaciones Para que se enteren Cada vez que yo subo videos Y no se pierdan De nada Y nada Nos vemos en el próximo video Bye